Ok, entonces partiendo nuevamente desde el gestor de arranque, desde el gestor de arranque group, vamos a probar Ubuntu Mate 22.04 LTS, de nuevo cronómetros en cero para ver el tiempo de arranque desde el group hasta el display manager. Perfecto, un minuto 48, un minuto 50 para que aparezca el display manager de Ubuntu Mate, que es la IDM. Ya veamos que Ubuntu utiliza GDM, pues tiene el escritorio Genome y Kubuntu utiliza el display manager SDDM para arrancar KDE Plasma. De nuevo cronómetros en cero para ver el arranque del escritorio Mate. 29, 30, 31 segundos, 32. Aquí ya aparece este pequeño icono de la carpeta personal en unos 33, 34 segundos y en algunos segundos más debe aparecer el menú de bienvenida de Ubuntu Mate. Perfecto, un minuto para que apareciera el menú de bienvenida de Ubuntu Mate. Vamos a cerrarlo y de nuevo abro la terminal de comandos. Entonces tenemos Ubuntu Mate 22.04 LTS en el computador Compaq CQ45, kernel 5.15.0-35. Dice que el tiempo de arranque es de 3 minutos. Tenemos 2,068 paquetes de PKG y en este caso tenemos 10 paquetes SNAP. SNAP list. 2, 4, 6, 8, dice 10, se lista 9. Y tenemos con NeoFETS un consumo de memoria inicial de memoria RAM de 597 megas. Con Free-H dice que este consumo es de 581 megas. Con DF-H. La ocupación del disco duro de la partición SDA4 que es en este caso la partición raíz. Está utilizando 8.7 gigas. Igualmente la SDA1 que sigue siendo el EFI. Y también SDA12 para la partición SWAP. Veamos un H-TOP. Tenemos 596 megas de memoria RAM. Los procesadores bajaron ya al 4, al 11, 8, al 10, 11 por ciento. Y tenemos 93 tareas. Y ahora sí vamos a dar los dos comandos SystemD Analyze Time. Entonces, el tiempo de arranque sería del firmware 56.6 segundos, del cargador 34.5 segundos, el kernel en 12.01 segundos, el espacio de usuario en 1.1 minuto con 167 milisegundos, para un total de 2 minutos con 43 segundos. Y la interfaz gráfica que sube en 1 minuto con 127 milisegundos. Y con el otro comando Blame. Aquí tenemos los procesos que más ocupan tiempo, los 10 procesos que más ocupan tiempo. que sería el servicio de SNAP-D con 56 segundos. Y aquí están el resumen de los 10. Perfecto. Clear. Y ahora sí vamos a correr el comando DD. DD-IF. El mismo comando DD que utilicé en las dos pruebas anteriores, de Ubuntu y de Kubuntu. Estamos copiando 10 gigas. Lleva 4 gigas en 28 o 29 segundos. Perfecto. Perfecto. Esta prueba entonces toma 62.5 segundos a 172 megabytes por segundo. Y ahora vamos a correr el benchmark de Hardinfo. Y con Hardinfo tenemos la temperatura que está en 51, entre 50 y 54 grados centígrados. Y de nuevo voy a correr las ocho pruebas del benchmark. Perfecto. Entonces el resumen de las pruebas o el benchmark que me da Hardinfo sería CPU Blowfish. Un valor de 16.23. De nuevo aquí más bajo es mejor. Más bajo es mejor. El CPU Crypto Hash sería 79.8. Más alto es mejor. CPU Fibonacci que me da un valor de 1.94. Y aquí también más bajo es mejor. El CPU N-Reinas que me da un valor de 15.31. Más bajo es mejor. CPU Z-Lip dice que es 0.11. El FPU FFT sería 8.46. Tenemos FPU trazado de rayos 12.22. Y el último GPU dibujado, 726.13. Y terminamos con una temperatura de 50 grados centígrados. Entre 52 y máximo 55 grados centígrados. Perfecto, de nuevo cronómetros en cero para ver la prueba con Firefox. Entonces, arrancamos Firefox. Entonces, arrancamos Firefox. 22, 23 segundos, 25 segundos cuando aparece. Y de nuevo vamos con YouTube. Y de nuevo vamos con YouTube. Y de nuevo Blender Movie. Le subimos al audio. Y el mismo video de Blender Movie. Tears of Steel. Y de nuevo vamos con YouTube. Ok, parlantes externos. Tenemos... De nuevo me imagino que estamos a 480. Perfecto, la calidad está en 480 líneas. Líneas. O puntos es... Aquí subí la calidad a 720. También se ve bien, sin problemas. Y vamos a probar a 1080. Amén. Amén. Extrañamente ni siquiera carga a 1080. Ok, ahí ya cargó. Pero solo tenemos video, nada de audio. No solo tenemos audio, nada de video. Video congelado. Así que volvemos a 480 y abrimos LibreOffice. Abriendo LibreOffice Writer. Perfecto, la misma versión de LibreOffice 7.3.3.2. Y aquí tenemos LibreOffice en... Ubuntu Mate. 22.04 LTS. Y vamos a abrir de nuevo. Aquí el administrador de archivos es caja. Tenemos nuevamente imágenes. Abro también el logo del canal con GIMP. GIMP. Entonces, seguimos con... Perfecto, GIMP. El administrador de archivos. Caja. Writer de LibreOffice. Y aquí tenemos también Firefox reproduciendo una película de Blender Movie. Que sería Tears of Steel. Y así como estamos, de nuevo abrimos el terminal de mate. Tenemos un H-Top. De nuevo al 62, 63% de consumo. Tenemos 1.42 GB de memoria RAM. La swap está en 524K. 108 tareas. Y con Free-H tenemos, de nuevo, 1.4 GB de memoria RAM utilizados. Y así vamos a ver qué me da la temperatura de Hardinfo. 71 grados máximo de temperatura. 71 grados centígrados. 68, 69 y 71 grados. Perfecto. Entonces, tenemos Ubuntu Mate 22.04 LTS. Kernel 5.15. Esta prueba lleva 25 minutos. Vamos a apagar el sistema para ver nuestro... Perfecto. Y de nuevo, cuando se apague este pequeño LED, se apagaría mi computador. Ok. Terminamos. Y con esto hemos probado, entonces, en el mismo computador, Ubuntu Linux, Ubuntu y Ubuntu Mate, la versión 22.04 LTS. Seguiré probando Lubuntu y Subuntu para comparar estas dos versiones, que son las más ligeras. Pero pues esto lo haré en un próximo video. Así que, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Un próximo video. No. No.